Buenas a todos, me trajeron un pro que es el pro que visteis anteriormente, que tengo que poner en la placeta adaptadora esta, que es de un tío que las hace a mí, que por cierto son de muy mala calidad los anclajes de los cables y ya os explicaré un poco más de ellas, también comparándolas con las que salieron hace unos años en Japón que sí que estaban bien hechas, sino esto pero bueno, hacen su función más o menos, más o menos, porque tienes que, lo mejor es que le metas con la térmica para que el cable no se mueva nunca porque el conector este es una puta mierda, es de muy mala calidad, el conector este verde donde hay se ancla los tornillos es un asco entonces este es el ordenador que ya visteis, que reparé entero, porque estaba hecho una mierda básicamente, nadie lo podía reparar aquí ninguno de los super expertos de amiga, que me llaman cuñado, tenía ni puñetera idea de cómo hacer repararlo yo un día lo dejé reparado, el mismo día que me lo trajo, por cierto como ya visteis, pero no solo tengo esto, tengo aquí otro super ordenador con un super ratón de alta tecnología una placa que vale 40.000 pelas que se usa para jugar al Doom silencio estremecedor y repetición de la frase placa de 400, 500 euros de 1997 que la puedes usar para jugar al Doom en una amiga 1200 a aproximadamente 15 frames bueno, es que lo de amiga es para reírse y para no llorar bueno, esto es un 68.040 con 68.040, si no recuerdo, el procesador va a 68.030, va a 20 MHz 68.040, debe ir a 25, casi seguro aquí tenemos uno, este es el que está soldado en la placa y esto es un 68.040 que está aquí, pero la placa está rota funciona solo a veces y bajo unas determinadas condizaciones antiguamente cuando me la trajeron hace unos días no funcionaba de ninguna manera aquí dentro hay un PowerPC si, si, un PowerPC y esto, ¿sabéis qué es? esto esto básicamente es un elefante ¿vale? para que tengáis muy claro lo que es esto esto es un elefante y esto, que es un elefante lo tienes que conectar a una hormiguita que básicamente es esto como eso es imposible solo cabe en la puntita, la puntita, la puntita, la puntita de la cosa, entonces te gastas en su día ochenta mil pelas o setenta y pico mil pelas que valía esto en 1992 que tela lo que es tela y para jugar a Doom unos cuantos años después te gastas 400 euros más poniendo esto que es una puntita y que añade un 15% más de potencia al ordenador ¿por qué? porque esto es un elefante y esto señores es una hormiga esto es una estructura de 16 bits con un procesador de 32 bits lo cual ya es una estupidez bastante gorda pero de parte le ponemos esto que esto aprovecha en nada pero bueno, no pienso enseñar muchos videos de esto porque ya he estado peleándome varios días con él y realmente tocar esto es horrible o sea, el ordenador este los amigas es que no me extraña que los únicos que defienden a la amiga son la propia comunidad de la amiga nadie de una consola o fuera de una consola he visto que defiende a estas máquinas lo más mínimo gente con dos dedos de frente de estos que no están muy finos pues eso defienden hasta tal cabe destacar una cosa muy importante de la amiga 1200 el amiga 1200 después de salir en 1992 tiene salida RCA de vídeo señores si, si, tiene salida RCA de vídeo y dirás pero si es que un MSX de 1982 ya la tenía ya lo sé es que de eso me río porque te sacan la amiga 500 y la amiga 600 no, era la amiga 1000 era la amiga 500 sin teclado bueno, es igual te sacan la amiga 1000 y te sacan la amiga 500 sin salida RCA cuando no son ordenadores bueno, funcionan o sea, son ordenadores porque tienen un teclado pero funcionan a frecuencia 15 kHz que es frecuencia de televisor televisor de ver la tele tv ¿tienen monitores? sí, pero funcionan a frecuencia de televisor como un MSX entonces, si funciona esa frecuencia de televisor méteme un conector porque el cable RGB nunca viene aquí dentro lo tienes que comprar aparte a no ser que te compres el monitor que igual te lo daban entonces méteme un RCA como mínimo para empezar probando el ordenador mientras consigo un puto cable RGB pues se ve que en la amiga no se coscaron de eso pero se coscaron un montón de años después bueno, del 87 al 92 en el 92 se coscaron oye, si metemos a lo mismo pero con un procesador 32 bits y memorias más rápidas una salida RCA así para quien no tenga cable RGB así para quien no tenga cable RGB y no tenga que comprar y así lo ponen más rápido y tal porque el ordenador de Google no te va a venir con el cable para aeroconector para televisión como mucho te viene con el del monitor y me extrañaría mucho porque vamos en todo caso de este trasto aunque no es que sea demasiado interesante pero supongo que querréis ver como corre con una placa con 68 megas de memoria un PowerPC y un 68.040 como corre esta placa de 1996-97 como corre el DOOM porque es lo poco para que se va a usar esto el problema es que claro si vemos que en 1992 con un PC 9821 CS2 tengo para poner el DOOM 1 el DOOM 2 el ALOR IN THE DARK 1 el ALOR IN THE DARK 2 el MONKEY ISLAND 1 el MONKEY ISLAND 2 el LOOM el INDIANA JONES 1 el INDIANA JONES 2 bueno, el ATLANTIS no bueno, hay dos INDIANA JONES uno es el de la película de SIN CONERY y el otro no me acuerdo es el FIGHT OF ATLANTIS tienes para correr todo eso y más americanos porque hay alguno más y no te tienes que gastar una aceleradora de 500 euros porque con lo que viene con lo que lleva el ordenador de serie ya tira perfecto y de puta madre entonces la gran revolución alguien de AMIGA me quiere explicar exactamente en qué es solamente por comentar puso el James Bond 2 micropantalla de mierda problemas como siempre porque el chip gráfico es lo mismo es muy parecido tiene más colores como siempre en cosas que no son los sprites que ves delante y que para colores que son delante colores repetidos por todos lados que pasa con la resolución resolución entrelazada la otra vez eso sí el DOOM no va puede ser un montón de resoluciones incluso resoluciones progresivas entrelazadas pero bueno es igual sin eso no va y bueno y el James Bond 2 con los scrolles pegando los altos que te cagas una micro mierda de pantalla resolución progresiva y colores de esto aparte del sistema lo que me ha sorprendido mucho de este ordenador es el sistema de disco duro es lo más avanzado que he visto en la época el sistema de colocación y cómo está la arquitectura puesto en la placa es me extraña me extraña que este ordenador no lo vendieran dentro de una bolsa de estas herméticas de congelar me extraña que no lo vendieran ahí dentro porque es que es de traca eh y ya lo último es el sistema multitarea que no es multitarea o sea esos son los de Amiga como siempre retorcen la realidad para decir mentiras que tienen una base de verdad pero ellos las retorcen tanto que dejan de ser de tener ni un atisbo de verdad para ser mentira un sistema multitarea sistema operativo multitarea eh si el único problema es que si tú ya es multitarea a empezar a abrir ventanas hasta que te reviente el ordenador y que te reviente cuando abras 3 4 cuando pongas a o sea aquello de decir no crear ningún límite y ya te petará entonces que haces te compras una mierda de estas que vale 400 500 euros y lo que hace es que puedes abrir 10 o 15% o 20 cosas más antes de que te reviente y a la amiga que hagas cualquier cosa te va a petar y a la amiga que hagas que toques cualquier cosa se bloquea y a la amiga porque es la política de la amiga ya una cosa que la idea puede estar bien la ejecución es una mierda como la ejecución propia de materiales y diseño del ordenador yo a esta gente no se que se fuma pero en serio 500 euros para esto para ver 4 demos patéticas y para ver el Doom 1 y el Doom 1 pegando unos tirones que te cagas que tirones a 10 frames o a 10 frames y por supuesto eso lo voy a enseñar en vídeo esta gente de amigas se va a molestar pero bueno pobrecillos cuando vayan a a la siguiente comunidad de la amiga que habrá los 4 gatos que llevan los mismos 20 años que se pongan a llorar entre ellos o que se pongan a parir entre ellos es que me da igual que vamos a hacer esto es lo que es ya lo agarraba hasta las mierdas de carcasa que tiene esto ah una cosa muy importante que no se me olvide no tiene cartón debajo de la placa no tiene el cartón de debajo de la placa alguien pensó hostia en este en vez de meter la guardada del cartón vamos a meter un plástico transparente tipo esto que tengo aquí en la basura o sea tipo esto vamos a meter un plástico un plástico vamos a tirar la casa por la ventana debajo de la placa y entre el metal y la y la placa electrónica vamos a meter un plástico no se puede decir que esta gente no evolucione realmente sinceramente me río por no llorar me río por no llorar si os interesa ya os enseñaré un vídeo enseñando algunas cositas de la máquina porque es interesante al menos para para ver lo que no se tiene que hacer nunca cuando diseñas una máquina cuando diseñas un sistema operativo cuando diseñas una estructura interna cuando bueno es que realmente es que es un desastre o sea como diría alguien estoy desprestigiando la miga 1200 no chato te estoy enseñando lo que es ya está en fin estas máquinas que me producen una tremenda tristeza porque son la son son muy guarras tío son patéticas ah también decir que ahora me viene otro pro claro que tengo que mirar otro pro de otro que traía x68000 que trajo cuatro y de momento de esos cuatro me parece que haya tocado dos y los dos con problemas porque son una guarrada dos o tres porque el tío hacía las cosas con la punta de donde yo me sé ahora os enseñaré el pro que otro x68000 pro que tiene que llegar a ver si podemos salvarlo a ver si podemos hacer algo que no creo pero bueno nos miraremos luego y